J Balvin ha regresado al género urbano. Yo pensé que el tipo con esa pausa que hizo no se iba a poner activo en el movimiento del género. Pero el tipo épicamente volvió y él no defrauda. El día de hoy me topé con publicaciones de J Balvin al lado de la influencer y artista Jerry Muah. Aunque le voy a ser sincero, yo vi una foto de J Balvin junto a Jerry Muah el sábado. Y la publicación decía que J Balvin ya no sabía a quién recurrir. Y que se había rebajado a complacer a personas como Jerry Muah, a comprarle ropa, a no sé, a llevarla a cierta parte. Pero yo pensé que eso era para, no sé, pegarse como tiktoker o algo así. A mí no me había pasado por la mente que iba a salir un tema musical él con la tipa. Hoy mismo me topé con una publicación donde ellos están grabando ya el videoclip de su supuesto tema llamado Hello Kitty. Y las publicaciones no acaban ahí. El Facebook me lo llenaron de estos dos individuos. Y lo que se nota mucho es la crítica que le han hecho a J Balvin por supuestamente rebajarse, a colaborar y volver a sonar en la música. Supuestamente está haciendo un intento desesperado por volver a sonar. Eso suena como si el tipo hubiera estado en buena haciendo música, pero como si estuviera haciendo música mala ahora y quiere pegarse con ella en colaboración para atraer la atención. Pero la cosa no es así. J Balvin es un artista de talla mundial y él puede hacer las colaboraciones que quiera porque él se pega mucho con cualquier cosa. Él sabe lo que hace y además, además de todo, me gusta que él haga cosas interesantes, colaboraciones con personas con las que nunca había colaborado. Y si son de la nueva escuela o nueva generación, como quieran decir, mejor todavía. A mí, en mi opinión, me gustaría que J Balvin colaborara con muchos artistas mexicanos, además de Yerimua, Kimberly Loaiza, Javi, Kenny Aos o hasta el grupo Frontera. Y ustedes, ¿qué opinan de esta futura colaboración? Yo espero que el cantante no decepcione. Solo quiero que sea un buen tema. Quiero que sea nueva vibra, nuevo ambiente. Yo quiero que sea como una nueva melodía de la que todo el mundo pueda disfrutar.